Mi padre solía decirme, sé como el Mar Negro, rebelde como es él, imparable como el Mar Negro, profundo como el Mar Negro. Ya aprendimos a sortear las olas que trae el Mar Negro. Lo que no sabemos es cómo no enloquecer cuando los farsantes invaden nuestro Mar Negro. Dicen que el Mar Negro se vuelve obstinado cuando ya no tiene esperanza. Así que ahora, muéstrales esa terquedad, Mar Negro, porque cuando lo hago yo, me llaman loco. FUGITIVA. Gran estreno mañana a las 19.40.